Nos encontramos en este momento realizando una dimensión de registro de llanamiento en las filas. La orden de llanamiento radicada el día 30 de enero de 2019, el número 10 primeras 080016010551900614 dirigida al inmueble con el fin de realizar un registro al inmueble dedicado en la carrera 26A, número calle 930, de la ciudad de Barranquilla. La orden de llanamiento radicada es firmada por el doctor Javier de Jesús Cristo Ancho Viloria, Fiscalía Primera Ura. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a comenzar el registro en compañía de usted, que esté presente en todo momento. Y aquí el señor delegado, el doctor del delegado de Mielse de Público, que es el garante de derechos, nos va a acompañar también en lo mismo procedimiento. Y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, y aquí el señor delegado de Mielse de Público, Gracias por ver el video